Muchas gracias y bienvenidos. Bienvenidos a esta quinta edición del Congreso Internacional de Micología Soria Gastronómica. Bienvenidos a una cita imprescindible que celebramos cada dos años en la ciudad de Soria, en la ciudad que por derecho propio es el epicentro de la micología internacional. Bienvenidos todos los amantes y profesionales de la micología, tanto desde el punto de vista científico, como desde el punto de vista gastronómico o simplemente para los que os acercáis estos días a Soria con motivos turísticos. Nuestro Congreso es un Congreso especializado en la materia, en la micología y se ha convertido ya en un referente en el estudio de la micología a nivel mundial, con un reconocimiento tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Y por aquí han pasado en los últimos años los mejores expertos en los diferentes ámbitos que abarca este Congreso. Después de cuatro ediciones, después de ocho años, hemos conseguido convertir este Congreso no sólo en una cita micológica imprescindible, sino fundamentalmente en ese espacio de debate, de intercambio, de investigación y también, por qué no, de disfrute de la micología y del micoturismo en todas sus vertientes. Soria Gastronómica es más que un Congreso al uso. Hemos conseguido entre todos implicar a los distintos agentes públicos y privados, asociaciones, aficionados, empresarios y a toda la ciudad de Soria, gracias, querido alcalde, en torno a un encuentro en el que todos los asistentes van a poder participar de manera activa en las distintas actividades que hemos organizado. Ello supone que todos los que estáis hoy aquí no solamente vais a poder escuchar ponencias apasionantes y asistir a demostraciones gastronómicas sorprendentes. Hemos querido que todos los asistentes a Soria Gastronómica interactúen, seáis verdaderos protagonistas y lo seáis a través de encuentros con chefs nacionales e internacionales de máximo prestigio, a través de los talleres de micología gastronómica, participando en las degustaciones de tapas micológicas o disfrutando de nuestra oferta micoturística a través de salidas al campo para conocer sobre el terreno la riqueza micológica soriana. Por todo ello, Soria Gastronómica es mucho más que un Congreso. Es una oportunidad que tenemos todos para aprender, para sorprendernos, para sentirnos, para divertirnos y para disfrutar de las setas en todas sus facetas, turísticas, gastronómicas, científicas o lúdicas. En definitiva, este Congreso que hoy inauguramos permite que Soria durante estos días se permita en ese sitio ideal donde descubrir todas las novedades de la gastronomía micológica y al mismo tiempo en ese lugar donde fascinarnos con toda la magia que rodea el apasionante mundo de las setas. Y así es como hemos empezado este Congreso, con esas claves acerca de Soria Gastronómica y con esas tendencias de futuro en la gastronomía que nos han presentado el chef Pepe Soya, referente del Grupo Nove Cocina de Galicia y nuestro experto en alimentación y turismo gastronómico Javier Pérez Andrés. Un gran inicio del debate, desde luego, al que han seguido tres ponencias que han llenado de olores, de sabores y de colores este Palacio de la Audiencia de Soria, que por primera vez acoge los fogones de Soria Gastronómica. Los asistentes al Congreso ya habéis tenido la oportunidad de conocer y de disfrutar con las demostraciones gastronómicas de Pepe Soya, de Javier Olleros y de Héctor López, tres de los representantes de la cocina gallega que este año nos acompañan y también de la cocina de uno de nuestros chefs de referencia, el soriano Óscar García. Premio Mejor Cocinero de Castilla y León por la Academia Regional de Gastronomía que nos han deleitado, como siempre hacen, con una ponencia magistral, original y emotiva. En estos dos días de duración de esta edición de Soria Gastronómica, bajo el título Boletus, Territorio y Sostenibilidad, vamos a tener la oportunidad de descubrir todo el gran potencial, toda la riqueza micológica de Soria y de Castilla y León. Y lo vamos a hacer desde la posición de liderazgo que Castilla y León tiene. Vamos a reivindicar nuestro protagonismo a nivel micológico, por variedad y por cantidad, con más de 2.700 especies, por la repercusión turística y gastronómica, con esas 2.700 personas que cada año vienen a Castilla y León atraídas por nuestra riqueza micológica. Y apostando por un recurso turístico que se caracteriza por la especialización, que es un producto referente de calidad y sostenibilidad y en torno al cual tenemos un gasto micoturístico anual de 32 millones de euros. Desde la Junta de Castilla y León y a través de la Mesa de la Gastronomía de Castilla y León, apostamos por el impulso de toda esta riqueza gastronómica. Y lo hacemos con apoyo decidido a eventos de repercusión como este, que nos aportan un mayor reconocimiento y un mejor posicionamiento tanto a nivel nacional como internacional. Un evento especializado, un evento consolidado y único en su modalidad a nivel mundial. Con todas estas premisas que avalan nuestro posicionamiento, nuestro liderazgo a nivel internacional, presentamos el Congreso con una nueva sede, con una sede más cercana y más abierta a todos los sorianos, con una mayor cercanía y especialización, con unas ponencias marcos como las que ya estamos disfrutando y también con novedosas ponencias magistrales y talleres más prácticos y didácticos. Vamos a desarrollar sesiones interactivas donde se va a combinar la cocina en directo con los talleres de campo, con las técnicas de cocina y con los aspectos científicos. Hemos desarrollado un programa amplio de ponencias, debates abiertos, talleres y demostraciones gastronómicas. Contamos con instituciones de gran reconocimiento y prestigio, entre las que podemos mencionar la Fundación Tormes de Salamanca o el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, a quienes agradezco su presencia y participación en este Congreso. Además, a nivel gastronómico, contamos con un magnífico grupo de 20 cocineros que en su totalidad agrupan a 17 estrellas Michelin, lo cual supone, sin lugar a dudas, un gran aporte para la calidad y para el reconocimiento de nuestro Congreso. Muchas gracias y nuestra felicitación a todos ellos. Todo ello nos va a ayudar a realizar un Congreso que pretende unos objetivos fundamentales, objetivos entre los que se encuentra el convertir a Soria en el epicentro de la micología mundial en estos días, objetivos como el potenciar la oferta gastronómica y micológica de Soria y de Castilla y León a través de la micología y reconocer la labor que desde diferentes instancias públicas y privadas realizamos en beneficio de la micología como recurso turístico, como recurso gastronómico, económico y, por qué no, también cultural. Para ello, estamos desarrollando numerosas iniciativas en torno a este Congreso Internacional Soria Micológica. Iniciativas como la Semana de la etapa micológica que se celebra esta semana en Soria, como el Mercado Mercasetas, que podremos disfrutar en el exterior de este Palacio de la Audiencia, como los talleres de gastronomía micológica y las sendas séteras y las decimoquintas Jornadas Gastronómicas Buscasetas, que presentaremos al finalizar el Congreso y que se desarrollarán entre el 29 de octubre y el 11 de noviembre en toda Castilla y León. De igual forma, permítanme que les hable de otros encuentros que tendrán lugar en el seno de este Congreso. Así, el Congreso será escenario en el que se va a formalizar el hermanamiento de la trufa negra de Soria con la trufa branca de Alba en Italia, una alianza en la que venimos trabajando intensamente en los últimos meses y que va a servir para una mejor y una mayor promoción del producto estrella soriano más allá de nuestras fronteras. Además, este hermanamiento va a ser el seno, el marco ideal para la creación del Premio Micológico de Castilla y León, en pro de la cultura trufera y micológica, que de forma honorífica vamos a otorgar este año al prestigioso chef italiano Enrico Cripa. También queremos reconocer a nivel institucional el trabajo que desde la Comunidad de Galicia se viene desarrollando para el impulso y aprovechamiento de los recursos micológicos. Por este motivo, como saben, nuestra comunidad ha invitado a Galicia en esta edición para poder contar con una nutrida representación de cocineros gallegos prestigiosos que pertenecen al Grupo Nove. Galicia, comunidad hermana, comunidad vecina, tiene una gran riqueza natural y la micología forma parte tanto de su cocina de mar como de interior. Además, no podemos pasar por alto que Galicia es uno de los principales mercados emisores de turistas a Castilla y León. 350.000 gallegos visitaron el año pasado nuestra comunidad. Mi sincero agradecimiento, mi homenaje a esta tierra en el acto que a continuación vamos a llevar a cabo. En este capítulo de reconocimientos, permítanme un reconocimiento muy especial, un reconocimiento merecido. Queremos recordar en Soria, en su tierra, a uno de los nuestros, a uno de los grandes de la cocina soriana, a quien ha sido santo y seña de la gastronomía soriana, de la gastronomía de Castilla y León. Nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento, un merecido homenaje a Millán Maroto. Millán ha sido un auténtico visionario que siempre ha llevado a su tierra en su corazón, precursor de la gastronomía micológica de nuestra comunidad, maestro de muchos y un genio entre fogones. Querido Millán, hoy te acompaña tu familia y puedes sentirte orgulloso de haber sido, aparte de una gran persona, un gran cocinero, un gran micólogo y un emprendedor. Hoy vas a recibir un sentido homenaje de tu tierra, de Soria y de Castilla y León. Un profundo agradecimiento a toda tu trayectoria. Felicidades, querido Millán. Y permítanme que vaya concluyendo mi intervención, lo agradecerán. Y no quiero hacerlo sin agradecer el trabajo de todos los cocineros, ponentes, investigadores y participantes en este Congreso. Gracias también al alcalde de Soria, al Ayuntamiento de Soria, a la Diputación Provincial de Soria por su colaboración. Gracias también a la Asociación de Hostelería de Soria y a la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria, que tanto nos han ayudado, nos ayudan siempre en la organización de este Congreso. Y a todos quienes llenáis hoy este Palacio de la Audiencia de Soria, cocineros, científicos, productores, recolectores, estudiantes, periodistas, congresistas, anónimos, que habéis decidido saber más acerca del boletus y de nuestra micología en general. A través de estas jornadas, a buen seguro vais a disfrutar. De hecho, me consta que ya lo estáis haciendo. Vais a participar en un Congreso que aporta cercanía, especialización y vanguardia en su concepción. Queridos amigos, queridas amigas, estamos ante una gran oportunidad para Soria, ante una gran oportunidad para Castilla y León. Todos somos cómplices en ello. Hemos trabajado de una forma coordinada, de una forma ordenada, seleccionando mercados de interés para el Congreso. Hoy contamos con medios nacionales e internacionales cubriendo todo lo que aquí ocurre y que serán transmisores de nuestro producto micológico. Desde primera hora de la mañana, las redes sociales, los canales en línea están siendo el altavoz al tiempo real de las novedades, experiencias y aportaciones que se entremezclan mágicamente en este Congreso para el disfrute de todos los que hoy tenemos el privilegio de estar en esta maravillosa ciudad de Soria. Desde la Junta de Castilla y León, nuestro agradecimiento sincero por su presencia y nuestros deseos de un fructífero Congreso. Soria Gastronómica es nuevamente el referente de la micología a nivel internacional. Muchas gracias a todos.